¡Wow! Buenas queridos suscriptores y bienvenidos al nuevo capítulo de Atormentados Pero hoy somos soleados, porque mira, se ha despejado el cielo Willy por fin en esta isla maldita ¡Qué locura es! Que no pasamos episodios sin acabar mojados Sí, exacto, y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy Willy? Porque no veas lo que hicimos ayer en tu capítulo, eh Supongo que ya la gente lo habrá visto en tu canal Hombre, esperemos, porque ayer, bueno, hice un waterdrop espectacular y justo hoy, que hemos vuelto a subir ahí arriba Hemos visto que aquí hay un pueblo y pensábamos que era el mismo, pero es un pueblo nuevo ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Tendremos que quemar el otro entonces, porque ya el otro no nos vale Bueno, de hecho nuestro objetivo, sí, era quemarlo Willy, no puedo correr, estoy fatigado, tengo fatiga ¿No tienes comida? No tengo nada de comida, me puedo comer una margarita, si se comen, me la como Vale, espérate, vamos a ver si... no está por aquí el pueblo, te lo prometo Se han ido, se han mudado, nos han visto llegar y han dicho, vámonos de aquí Coger a vuestras mujeres, han dicho, y vámonos de aquí, que vienen estos dos Que llevan juntos demasiados episodios ya y... Oye, hace mucho tiempo que no... Ah, no, no, no Te pongo a dar carne de zombie No hace mucho tiempo que no morimos La carne de zombie es que no me... es que solo tengo tres muslitos No, 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 espérate que tengo pan, tengo para hacer pan La carne de zombie no me sacia Oye, una pregunta, Willy, que nunca he hecho... ¿Cómo se hace la mesa de crafteo? Que nunca la he hecho Eh, cuatro bloques de madera Cuatro bloques de madera, en cuadrado, ¿no? Sí, ahí en cuadrado haces bloques y pones todo de madera y se hace la mesa de crafteo Vale, perfecto ¡Buah! Ya puedo correr, esto ya es otra cosa Vamos Es como... correr Es como correr en la vida real Esto ¡Oh! ¿Esto que es una tumba? Ya esto... esto no es del Minecraft base, eh No sé qué habrá hecho aquí... Mira a la sacerdotisa ¿Y qué nos da? ¡Hala, mira! Nos da esmeraldas Nos da oro... ¡Nah, no hay nada aquí! ¡Qué lástima, tío! Esperaron un ostimazo ¡Qué rabia que no! ¡Qué rabia! ¿Y en los hornos? ¡Qué rabia! ¿Y en los hornos no hay nada? En los hornos no he mirado, la verdad ¿Qué miras? ¿Qué había ahí? ¿He visto huesos? ¡Huesos! ¡Diamantes! Solo huesos ¿Qué desafío de diamantes? Ah, pues ese desafío no sé por qué me lo habrán dado Porque no había ningún diamante Solo huesos, huesos, huesos y huesos Porque claro, como es anecdotisa Algo estaba haciendo con los huesos Mira... ¡Uy! Este nos vende lana, eh Mira No, no Este quiere... Quiere lana, lana Vale, vale, vale Pues ya sabemos que hay comercial con esta gente Este quiere cuero, no es listo y nada A ver, aquí los hornos no tienen nada Este quiere cuero Bueno, pues nosotros tenemos vacas, eh Este pide carbón a cambio de esmeraldas Mira, mira, mira Mira este, mira Vale, toma, dale carbón A ver Vale, eso se hace así Le das tu derecho ¿A quién? A la derecha A la izquierda No, este a mí me pide... Hilo Sí, pero le das a la flechita Le das a la flechita Ah, perdón Vale Vale, entonces, como funciona esto No le doy esto todavía ¿Vale? Pon todo el carbón en la parte izquierda Sí Y saca uno de esmeralda Vale Entonces ahora quitas todo Sí Vale, y esperas Entonces hay veces que cuando haces un comercio con esos aldeanos Le sale de la cabeza Le sale como una nube de color rosa En plan de ¡Jo! ¡Qué bien! Y te da la opción de hacer otro comercio Volve a comerciar otra vez Vale Pum Y cojo la esmeralda Vale, ahora sal Sal del inventario Nada, vale Otra vez ¡Eh! Sí, 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 ahí está Ahí está Se ha enamorado Vale, y ahora que te... Que coges la oferta que te da Después de la última de todas Te daré otra nueva oferta Un nuevo comercio Ajá ¡Bueno! Por siete esmeraldas Me da una caña de pesca Con irrompibilidad uno ¡Qué estimado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! Que me... Que se había enamorado Que estaba enamorado Willy de mí Venga A ver si empezamos a... En tiempos de guerra Cualquier agujero es trinchera Willy Madre mía Mira Qué asco, qué asco Qué timadores son aquí todos, ¿eh? Sí, la verdad es que son muy timadores ¿Quién está trepando? ¿Quién está trepando la rata? No hay nada, no hay nada No hay nada Está más vacío ese cofre Y mira que la grande Espérate ¿Alguno de estos Tenían librerías, no? Sí, sí El sanzorendote En la tumba ¡Ah! ¡Las he encontrado! ¡Las he encontrado! Aquí es, aquí es Pilla librerías Pilla, pilla Estamos allá de las mejores trampillas Trampillas Vale Yo voy a buscar cofres, ¿vale? Para ir aprovechando el tiempo Pero me da a mí que esta parte El tío del mapa Ya lo ha puesto a copiar y pegar Y se lo ha ido a rellenarlo Sí Aquí hay algo O esto es lo que he cogido antes No Siempre hay un cofre Que tiene algo Pero solo un cofre, ¿sabes? Con cosas Me estoy fijando en el timing Porque ha copiado y pegado Estas aldeas Y les ha puesto él de forma manual ¿Sabes? Porque estas no son las aldeas Básicas de Minecraft ¿Sabes? Entonces a copiar y pegar No se copia lo que está dentro Sino solamente los 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 ítems, ¿sabes? Pero lo que está dentro Los objetos no Vale, pues mira Pues este tío Aquí estaban también A ver No, aquí es donde he cogido Vale, perfecto Pues vámonos Ya me has salido a cuenta, ¿eh? O sea, me he llevado Me he llevado un montón de libros Tengo 30 libros Y además Y además Tengo una sorpresa para ti Vámonos a casa ¿Queda muy lejos la casa? Eh, no Vamos al lado Vale, pilla un poquito de madera A la que vamos ¿Vale? Sí, quiero Quiero llevarme Este Esto de aquí Porque es madera blanca Que no la tenemos en casa Sí, y madera blanca Podemos ponerla en alguna pared ¿Sabes? Para dar un contraste de color ¿Sabes? Como las casas modernas Ahora somos arquitectos Exacto Tú eres arquitecto Y yo soy aparejador ¿Sabes? Sí Claro O primero una noche con una O una noche con otra Exacto Eso sería emparejador Me ha quedado aparejador Pero bueno, sí He entendido lo que quieres decir Voy a poner gravilla aquí ¿Cómo controlo ya el Minecraft, eh? Bueno De hecho, es que te abran ¿Sabes lo que podríamos hacer, Fargan? Dime Eh, mira Cada año Mira, ya tengo Ya tengo Ah, me ha dado brote Uy, qué mal está hecho esto, eh ¿Sabes lo que ha hecho el tío? ¿Qué? El tío ha hecho un mapa Ha puesto Todos los árboles Si te fijas No son los normales de Minecraft De Minecraft Estos árboles no son así Vámonos, vámonos, Fargan Vale, vale Entonces Lo que ha hecho Es que los árboles Los ha hecho él Sí Pero las Hojas que hay alrededor Por ejemplo Eh Lo blanco es una Acacia, creo O lo que es Sí Una bedul Una bedul Pero sin embargo Las hojas que están alrededor Son hojas de roble Las ha puesto él con un programa Ah Que no van las hojas con el árbol Claro Entonces rompe las hojas Y te da brotes de De roble Pero no te da de abedul Mmm Te hemos pillado, eh El ratón Qué ratón es este tío, eh Este tío Ojo Y se abre en noche No habrá hecho un sujeto en el mapa ¿Eh? No, 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 no Vámonos, vámonos, vámonos Que pillamos, eh Que la noche ha albergado horrores Y para nosotros vienen todos, eh Que ya Nos ha pasado Pero digo que Aquí están los 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 chicos del tridente Ya, pero Se sabe que pillamos como Bueno, ahora tenemos armadura completa Claro, claro Es que igual le calzamos, eh Mira este Mira este que tiene aquí La mano ¿Qué le lleva tridente este? Nada No interesa Eh, eh, nos ha lanzado Eh, tridente Ahí está Bueno, la he encontrado Buah, la que me acaba de ver la cabeza Ya la vamos a liar Ya la vamos a liar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me he perdido Están abajo, están abajo He pillado las burbujitas Ya que me están pegando Fargas Dale por favor Porque me están poniendo Vale, le he dado, le he dado a uno Bueno, bueno, bueno Me están poniendo Sube, sube Fargas Te quedas sin burbujitas Bueno, bueno Me revientan Me revientan Sube, sube, sube Entra la barca ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Por acá! ¡No! ¡Me han tirado de la barca! ¡Me han tirado de la barca! ¡Que mata! Bueno, bueno Pero, ¿cómo podemos matar a estos señores? ¿Cómo podemos matar a estos señores? Están chetadísimos ¿Tú sabes? Esos tridentes Deberían estar prohibidos en Minecraft No, no Es que está Están muy rotos, eh Pero es que ni el mismísimo Poseidón Tiene esos tridentes Creo que el suyo es de madera Comparado con el de estos señores Vale Eh, Fargan Le voy a matar, eh Mata a uno del tridente Por favor Voy para allá, eh Bueno, es que no puedo ir Porque estás a tomar por saco Embarca Embarca Ven barca Ven barca, sí Hazte una barca Vale, vale Pero pica madera Aunque sea de casa o algo Aunque sea de ¿Sabes? De casa Te haces una barca Y vuelves Y dejas la isla De otro rato Dejando la La esta a la izquierda ¿Qué tridentazo me acabe? Me cago en la leche Otro No, no Es que hay dos con tridentes, eh O sea que Se han juntado dos, eh ¿Es dos o es uno? No, no Tienen dos tridentes Creo Buah, me están poniendo Fargan Ah, mira Le saca el agua Le saca el agua, eh Ahora es mi terreno Buah, como me está pegando Fuera del agua Buah No es su terreno Pero te está dando igual, eh Vale Lleve a una barca Y voy, eh A tu rescate Vale Un golpe Dos golpes No más tridente Ni nada Lo mismo me han roto Hasta la armadura, eh Vale Vamos Además me acuerdo Cómo se hacía la barca, eh O sea que Estoy ya, vamos Progresando Como una U Tenemos más pollos aquí Que vamos ¡Ah! A un arquero, tío ¡Ah! Me tira, me tira de la escalera ¡Ah! Qué rata es el arquero este No falla una No falla No falla una Es Legolas Legolas Bueno, me ha dejado a cuatro corazones No ha fallado una flecha, eh No, no Es que no ha estado hecho para fallar Probabilidad de acertar Lleva arco con probabilidad de acertar a Fargan 100%, creo Hechizado Vale, me voy a hacer una barca Venga Vale ¿Era madera procesada? ¿Era madera procesada lo que se necesitaba? Sí ¿Era madera procesada? Vale ¿Me ha dado una patata un zombi? ¿Me ha dado una patata? ¿Qué barquita me acabo de hacer? ¡Pum! Madre mía ¿Cómo lo hago las cosas ya, eh? Es que me siento súper orgulloso de mí mismo Y ahora salto por aquí ¡Pum, pum, pum! Voy por aquí Salto, me pillo Cojo la escalera a la que voy ¡Pum! Subo Bueno, bueno Ya está Bueno, el Minecraft se te ha quedado pequeño, eh Me he pasado Minecraft Willy Vale Pongo la barca ¡Pum! Me subo Y venga Y nadamos ¿Y a dónde vamos, Willy? Fargan, ibas tú con dos pantalones de hierro Sí, la verdad es que me he encontrado uno en el cofre y no te he dicho nada Vale, vale ¿Esta era a la derecha, me has dicho? ¿Que vaya a la derecha todo el rato? Todo el rato dejando a... No, a la izquierda Dejando todo el rato a la izquierda Dejando todo el rato a la izquierda, vale Estoy yendo en barca, eh Joder, tengo tres flechas en los riñones ¡Una montura, Fargan! ¿Teníais una montura? ¡Diamantes! Era mi sorpresa para ti Pero... Ya no Mi sorpresa era que cuando llegáramos a casa Iba a coger la montura... Me iba a ir al caballo Iba a ponerle la montura Y iba a ir con el caballo a enseñártelo Todo esto antes de que los tíos de los tridentes Me dieran por todos lados, claro Entonces ya... Serías dos picos Pero bueno, Fargan El pico lo he encontrado también en el este, la verdad Es que soy muy calladito yo Ella es calladita... Pero va a grafpear es divertida... Bueno, no me se la cancó nada Muy del día, sí Solo me se ese Otro hacha, bueno Está atrevida, está atrevida ¿Es quién? La chica O sea, es calladita pero atrevida La canción Pequeña me lo matona Exacto Estoy yendo por la izquierda, eh, Willy Veo el poblado, veo el poblado Aunque yo creo que este... No, pero ese es otro, ese es otro O sea, tengo que continuar, ¿no? Sí, tienes que seguir dejando a mano izquierda Tierra todo el rato Vale A mano izquierda, tierra Vale, estoy llegando, estoy llegando ¿Has cogido todas mis cosas? Todas, ya Es un cofre y todo Vale Y tengo una papa, eh Tengo una patata Perfecto Ay, papa ¿Sabes lo que hay? Tenemos que, en otro episodio Hay que empezar a investigar Las profundidades marinas, eh Porque hay cuevas aquí Que flipas, eh Sí Tienes razón No te apetece, ¿no? Por lo cual, debajo de casa Tenemos una zona de diamantes Espectacular Que seguramente explicarás sin querer Y... Y llegaré a ella, sí, sí Vale, estoy llegando, eh Embarca ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, qué susto! ¡Slimes! 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 Si no sabes cómo suena el line Sí, sí Son cuadritos que botan Eh... Verdes Sí Aquí hay dos, eh Vale, pues voy La barca Tengo barca A ver, eh Me voy a juntar a ti Vale, sigue el camino Hacia derecha tú Entonces, si yo voy a la izquierda Tú tienes que ir hacia derecha A ver si nos encontramos Si apretas el control Creo que vas más rápido Bueno, no se me ha cargado el mapa Willy Se me está cargando el mapa A trozos No sé dónde estás, Willy No sé dónde estás Sí, dejando a la izquierda Ya, pero dejando a la izquierda A ver, estoy intentando llegar, eh Creo que estoy por la zona De los árboles blancos Vale, yo también Vale, no te veo Estoy aquí navegando, eh Yo también, eh Tira para casa Tira para casa Tú tira para casa Eh... Me acabo de atropellar a un zombi Me acabo de llevar por delante A un zombi con la barca Vale, un problema A un ahogado Nada, eh... Este no va a un lago No, no Ven a los sauces llorones A los sauces llorones Ah, vale Me han hecho los blancos No, estoy en los blancos yo Pero voy para los sauces llorones ¿Vale? ¿Los slimes los puedo matar con la mano? Sí Sí, ese sí no me ha gustado nada, eh Porque más que nada Llevo cuatro corazones de vida Si me matan un ninja ¡Súbete la vaca! Un pez saltador Un delfín Un delfín Que lo dices tú Una horca Un calamar será No, 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 no Que ha saltado por el agua Un delfín Mira, mira, mira Hace sonido Mira, un delfín Un delfín Hace... ¿Hay delfines en Minecraft? Que sí, que sí Que mira Que tengo aquí un delfín Que no es coña, eh Mira A ver, Fargan No, 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 no Escucha, de verdad, eh Que está nadando a mi lado, eh Que no se va Fargan, era el F3, por favor Y dime las coordenadas F3, mira Estoy en 375, 62 En 375 Mira, mira, mira Me ha saltado por encima Vale, y el otro Y el menos Menos... 1 Punto 6 Y estoy al lado de los slime O sea, tengo aquí A los slime Y a un delfín Mira, mira el delfín Y me salta por encima, eh De la barca Bueno, pues De haber pescado Otro, otro Se me están juntando varios, eh Mira, mira, mira Cómo corren Bueno Para dicho 360 Mira, mira, mira Sí, sí, sí ¿Cómo saltan? Corre que se van los slime, eh Estoy llegando ¿Cuántos nos perdimos ayer, entonces? Dando vueltas Pues no sé ¿Dónde acabamos ayer? Salta delfín Salta Y habla con los salmones, eh ¿El delfín? Sí Vale Eh, si es ahí, ¿no? Sí, 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 sí Vale, pues hay que darles Hay que darles Un pez, me imagino Para que se lo haga enemigo nuestro No sabe que día delfín ¿En Minecraft? ¿El slime te mata? ¿El slime te mata? Sí, sí, bueno Te mete unos Te pica Te pica la cabeza Pues viene uno por mí Enorme, además Vale, estoy llegando, eh Estoy en 10 segundos ahí Vale, vale, vale Corre, ve, que me está persiguió Estaba a tomar por saco Maestro le hago Oh, look Que pedazo de slime Y mira, mira, mira el delfín debajo Mira, está aquí Mírale, mírale, mírale Ah, pues sí Pues sí, pues sí Vale, ¿y dónde están mis cosas? Bueno, tus cosas Mejor no hablemos Lo dejo que están No ¿Las habrás cogido? Digo yo No me cabía en el inventario Te he hecho un cofre Pues vamos a por ellas, eh Mira, mira Cómo salta el delfín ¿Lo has visto? Lo he visto, lo he visto Estás ¿Y qué comerá este? A ver, el clic derecho Igual puedes subirte con el clic derecho Salmones, salmones Salmones No, yo creo que con el clic derecho Igual eso es como si fuese un caballo Pues no Pues igual comes salmones Tome salmones, yo creo ¿Mato salmones? Mato un salmón y dáselo a ver Bueno, bacalao crudo tampoco le importará Mira, mira, ahí está el salmón Píllalo Ahí Ya lo he cogido ¡Ah! Qué pesados los zombies muertos estos, tío Orgán, sube, sube ¿Te hago más? Se lo voy a dar, eh Bacalao crudo, dale Le he dado, le he dado Se ha enamorado Muy bien No, tú no eres la amada Porque no tienes que tener la mano todavía ¿Y cómo se le da? ¿Y el derecho? Sí, sí, se lo he dado, eh Vale, vale Pues voy a pescar Voy a pescar un este Pesca más, pesca más Corre Mira, mira Me está mirando, eh ¡Ole! Bueno, bueno Qué saltito os pega, Uli Vale Pues le voy a dar Tengo tres salmones Vale, dámelo, dámelo Que se los doy yo ¿Y te quedas con el delfín? Claro Yo lo he encontrado Tú estabas por ahí perdido Eh, bueno Te han matado y... Vale, yo le voy a dar uno, eh Tú tienes tres Le voy a dar yo uno Casualidad sería Que justo me lo quedase yo ¡No! ¡Ojo! Me ha dejado subirme Mentira Dame más salmones Lo está poniendo como el Kiko, eh Joder, ya ves Se va a pasar de delfín a ballena En cerocoma Como le siga guardando salmones Pues no... No se enamora, ¿no? No A ver, igual lo estamos haciendo mal, eh Toma Bueno Te lo doy un momento Y miro en Minecraft En la... En internet Como se le... Vale, vale Dame salmones Que sí, chico Madre mía Y mis cosas Entonces tengo que ir a por ellas, ¿no? Sí Están a buen recaudo También puedo ir a por ellas ahora, eh Dejo aquí todo Mientras tú estás con los delfines Ya, pero hay que seguir Con el delfín Que estábamos alimentando Claro, porque si no Vale, a ver, toma ¿Y el delfín? Yo creo que es ahí A ver, dámelo No, pero... ¿Y el delfín? ¿Y mi el delfín? Está por aquí Pero no sé dónde Ah, está por aquí Vale, toma Te he matado y todo Vale, dámelo Te dejo aquí Esto Esto Cuidado, cuidado Que te va un calamar, eh Debo, no atacan Te dejo aquí todo, Fargan Vale, lo pillo todo Más macabado crudo Vale Pero Fargan Que te han dejado la armadura Y todo aquí fuera Que te lo estoy dejando Para ir yo a por tus cosas Ah, voy, voy, voy Vale, pillo los diamantes Y los slimes Y toma, come Te dejo aquí pan también Me vas a tirar abajo Vale Sí, abajo ¿Cómo se baja? Para abajo Con el shift Vale, creo que ya tengo todo, eh No, he dejado un montón de cosas Mira abajo ¿Sí? Sí, armadura Ponte armadura Y come Come pan, sobre todo Vale, voy a comer pan Te he dado bacalao y salmón Sí Vale Tengo esto Tengo esto Tengo esto Tengo el casco Vale, armadura completa Sí, sí, ya está Ya está Vale, a ver ¿Cómo Tamear un delfín? Se ha ido el delfín, tío No, no Yo diría que sí, eh Que no Creo que se ha ido a comer salmón Salmón es a otro lado ¿Por qué no le veo por aquí? ¡Eh! Si está aquí mi chiquitín Ven, toma Toma Qué bonito Qué rico los salmones, eh No, no los puedes tamear Genial Sí, como que puedes subirle la confianza en ti Vale, pues a lo mejor me los puedo llevar para casa A ver, dice Los delfín normalmente nadan en grupos Y saltan alrededor de Alrededor de los barcos Vale, le voy a dar el bacalao A lo mejor el bacalao le mola mucho más Mira bacalaico que te estoy dando Ah, y si vas nadando alrededor de un delfín Recibes la gracia de los delfines Que son 5 segundos super nadando más rápido Este se ha quedado con mi gracia porque Porque no es que nadai mucho más rápido, la verdad Y en cuanto, y según le vas dando comida Aumentan las interacciones contigo Es decir, puede ser que, bueno, pues eso Que no sé qué sea Igual te coge con los pies como en el zoo, yo qué sé Y te salta alrededor tuyo y cosas así Supongo Vale, pues voy a recogerte, Willy No, no, yo Yo sigo a ir a por tus cosas Pero si ya me las has dado todas No, te he dado mis cosas Ahora voy a ir a por las tuyas Ah, pues te he visto por aquí Estabas por aquí Me he ido, me he ido Estoy a tomar por saco Vale, pues qué hago, voy para casa Vale, pues lo que voy a hacer es ir para casa, Willy Voy a construir algo más de casa Vale Uy, mi humedad No, construir un poquito más, nada más, ¿sabes? Vale Porque tenemos que ir haciendo nuestra casa mucho más acogedora Ostras, el delfín, todo me ha pasado, pero vamos Sí, es que ahora debe ser súper cariñoso Y va contigo a todas partes Sí, es verdad, ¿eh? Me sigue, mira Y salta a lo tuyo, ¿no? Sí Viene, me sigue, salta Muy bien Es que ya le he perdido, ¿eh? Vale, ya tengo tus cosas Vale, yo voy para casa, ¿eh? De hecho, ya estoy en el primer poblado que encontramos Vale Así que ahora encuentro un poquito más y estoy en casa Y lo que voy a hacer es eso De hecho, podría dejar No quiero dejar la barca aquí Si no la dejaba aquí me iba Claro, pero es que ahora no tengo Claro, efectivamente No tengo para atar la madera Pero sí que me puedo hacer Necesito, eh... Mesa de crafteo para craftearme un este de madera Un hacha de madera Sí Por si el crafteo es de... Sabes, no cabe Todo lo que necesitas Ah, vale, vale, vale O sea, ¿y qué te puedes craftear entonces tú? En el cuerpo Pues nada, una mesa de crafteo Y buenas antorchas Buah, sí Tú lo que sea, que ocupe que sea menos de dos De dos por dos Se me va cargando todo el mapa Y veo súper trozos Blancos, ¿sabes? Chunks Sí, eso porque tienes que... Sí, luego lo arreglamos Eso Vale Vale, veo mi casa ahí Y la mía también Y la tuya Nuestra casa Nuestro hogar Tenía calor Tienes razón Vale, pues voy a podar árboles Voy a construir Bueno, voy a cerrar la parte de adelante Que da el huerto, ¿sabes? Habla mucho y hace poco, Fargan Se te va la fuerza por la boca Estoy llegando, pero es que me falta mapa Tengo los suelos invisibles Oye Pero está bien Sí, pero veo suelo invisible y cosas así Súper extraño todo Los chums, sí Eso es problema de la rama A eso lo mejoramos ahora en un momento Vale Los chums, tú No veas que guerra dan, ¿eh? Los chums Vale Voy a ver si hay madera aquí No Nada 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 Vale, pues me voy a hacer aquí en la mesa de crafteo Tiene que ser madera procesada Para hacerte el pico Hombre, pero ¿de qué te lo vas a hacer? De madera ¿Pico de madera para qué? No, no Un hacha de madera Si tenemos hierro Tenemos metal, ¿no? En el cofre debajo a la derecha Pues también es verdad También es verdad, Willy Pues entonces me voy a hacer unos palos Que no se hacen así Si es que se hacen así Qué fácil Vale Y ahora me cojo Y me hago Hacha De hierro Vale Estoy llegando ya casi, ¿eh? Eso me he perdido Vale Lo que voy a hacer es dejar aquí Esto Que con mi suerte lo perderé Esto aquí Perfecto Me voy a talar Vale Dime ¿Te has perdido? Pues se está haciendo de noche, ¿eh? Willy Hola ¿Se te ha caído internet otra vez? Willy Willy Discord Fallando Para variar Willy No entiendo nada Willy 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 No te digo Willy ¿Estás a mí? Sí Willy 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 Nada Se le ha ido Se le ha ido Si lo escucho perfectamente ¡Ostras! Me cago en su vida Qué susto me ha dado Y esqueletos Ya, pues venga Me tengo que ir para casa Tengo, tengo Falgan Me tengo que ir para casa Me ha explotado un creeper En la cara Escondido Detrás de un arbusto El campero Y Un creeper En la cara Willy me acaba de explotar Y un flechazo de un arquero Me lo he llevado gratis Vale, Willy Pues vamos a dejar el episodio por aquí ¿Vale? Vale, sí Porque yo me he perdido Me vas a tener que decir las coordenadas Porque no sé ni dónde estoy Vale, pues ahora te digo las coordenadas Voy a dejar el episodio por aquí Quería haber Eh Hecho algo de casa Pero bueno Se puede hacer Es que he cogido un árbol que no He cogido un árbol que no No Porque este Roble es súper extraño Vale, esto no está procesado Lo procesado es esto ¿No? Pum, pum Y esto no está Voy a utilizar esto oscuro A ver cómo le da un toque Verás Ahora llego yo y luego quitamos No te preocupes No, no, no Vale Lo que voy a hacer es Coger Y hacer Uno Dos Tres Cuatro Aquí iría la puerta Uno Vale Esto será un pasillo aquí Vale Pum, pum, pum Pum Aquí irá ventanales Esta cama de aquí la vamos a quitar Porque esto irá en la habitación de arriba Y creo que esto lo voy a agrandar Creo que la pared tiene que ir por aquí Por aquí Y por aquí Creo que así va a estar mejor Y esto lo cojo Vamos 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 Esto lo voy a agrandar, eh El suelo este No, no, agranda Todo lo que puedes agrandar Agrándalo Ah, bueno Igual A ver A ver lo que hace Fargan Lo voy a dejar mucho mejor Tampoco me toque Mucho mejor de lo que está Sí Bueno Pues chicos Vamos a dejar el episodio por aquí Vamos a dejar el episodio por aquí Chicos He dado al shift Eh O No sé Me he confundido el botón Y me he caído Espero que os haya gustado Chicos Eh Reventad el botón de like Si queréis que sigamos Con esta serie Y nos vemos En el siguiente capítulo Chao 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 Chao